Clica loca Soy mexicano, hasta el tope Escucha vato y aprende del toque Ando con el dope, o con el gilango Ando bisteando, siempre voy al mando Traigo la loquera, con Diego Rivera Allí en Yucatán, por la ribera Buscando la feria, el dinero, el money Soy como Tony Montana No busco coca, solo marihuana De la que fumo toda la semana Aquí en el barrio de Tema la valla No busco venganza, ni quien la pague Pero seguro que también te sale Están llenos mis pulmones Viva México cabrones Redacto los guiones, como Guillermo del Toro Si quieres te incomodo, te quito el oro No traigo mapas, ni alhajas Andamos tranquilos con mites o bajan Aquí mis junkies, dale un paso al frente Esto va dedicado pa' mi gente El toque se prende frecuentemente Para que no me la cuente Dicho acá en represent Con la pinche MPC Ponte al tiro que somos los jefes wey Somos los jefes wey Este es mi estilo que te azorrilla Soy mexicano como Pancho Villa Este wey te acribilla En el país del maíz Conozco mi raíz y sé de donde vengo Ya no me freno Nada es eterno Vivo en el infierno Esto lo escribo en el cuaderno No soy cursi, no soy tierno Soy más frío que el invierno Mejor córreme la bacha porque no hay revancha Aquí no hay venganza, no se pase de lanza Tras raya pa'l tigre Porque hay putitos que siempre fijen Escúchalo men Porque seguro te voy a torcer No soy novato, no soy niño héroe Alzo mi bandera a la INDEP El 15 de septiembre Todos conocen el hambre en arcos federales Colgados del alambre Al chile en mi barrio se reza el rosario No hay horario pa' forjarse un gallo Se fuma la verde y nunca me callo Aquí a diario se mueven los gramos Mis ojos chiquitos y muy colorados Se le metió el diablo al fucking dopado Cambió de mi mundo, cambió de nivel A la mierda solo la buena crema Solo la buena crema Solo la buena shit, nigga Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil